Auténtica cumbia sonidera, Ciudad Mesa, México Báilame la gaita muchacha, gozame la gaita sabrecia Báilame la gaita muchacha, gozame la gaita La gaita sabrecia, báilame la gaita muchacha, gozame la gaita sabrecia Báilame la gaita muchacha, gozame la gaita sabrecia Báilame la gaita muchacha, gozame la gaita sabrecia Báilame la gaita sabrecia, gozame la gaita sabrecia Báilame la gaita sabrecia, gozame la gaita sabrecia Báilame la gaita sabrecia, gozame la gaita sabrecia, gozame la gaita sabrecia Báilame la gaita sabrecia, gozame 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 la gaita sabrecia, go